Esto es el Visor Legislativo. Resumen de la sesión ordinaria. El día de ayer, la sexagésima legislatura del Congreso del Estado llevó a cabo su primera sesión extraordinaria de este periodo en la fortaleza de San Carlos, en el municipio de Perote, Veracruz. Ahí, lejos de su recinto común, el Congreso del Estado aprobó la propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa para nombrar a Patricia Montelongo Guerrero, Lisbeth Hernández Ribón y Francisco Portilla Bonilla como magistrados del Poder Judicial. Tras la petición descartada de la diputada panista Ana Cristina Ledesma López de regresar esta petición a comisiones para su revisión, con 35 votos a favor emitidos por el PRI y sus aliados y 11 votos en contra, fue aprobada la petición. La presidenta de la mesa directiva, Octavia Ortega Arteaga, tomó protesta al nuevo magistrado del Poder Judicial, a Francisco Portilla, y a Patricia Montelongo y Lisbeth Hernández como jueces del Tribunal Superior de Justicia, donde durarán en su cargo 10 años improrrogables. De igual manera, el Congreso local aprobó la modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que se crea una sala de materia constitucional, con 34 votos a favor y 12 en contra emitidos por la oposición. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia también contará con 4 salas penales, dos civiles y dos salas en materia de familia, integrada cada una de ellas por los tres magistrados. Al comienzo de la sesión, los diputados priistas David Velasco Chedragui y Gustavo Gudiño Corro solicitaron licencia a la mesa directiva para separarse temporalmente de su cargo. De esta manera, por fin Corintia Cruz Oregón, excandidata del Tricolor a la Diputación Local por Jalapa 1, quedó en lugar de Velasco Chedragui por un periodo de 15 días, mientras que Manuel Gudiño Rendón estará en lugar de su hijo por un mes. Finalmente, otro de los puntos controversiales de la sesión fue que la Secretaría General del Congreso local informó que hasta este jueves 18 de agosto, 137 cabildos avalaron la adicción de un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política del Estado para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural de una persona. Con lo anterior, ahora es oficial el decreto que reforma el artículo 4º, el cual cobrará validez una vez sea publicado en la Gaceta Oficial del Estado. Esto es el Visor Legislativo. Resumen de la sesión ordinaria.